¡Hola! Bienvenidos a Jaja Cocina. Mi nombre es Alba Yanet. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer un delicioso puré de papa y los ingredientes que vamos a necesitar son, yo estoy utilizando 6 papas. Si ustedes van a hacer más cantidad, pues doblan la receta. Vamos a necesitar un poco de mantequilla, un poco de leche, sal de ajo y crema agria. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer un delicioso puré de papa. Para empezar a hacer nuestro puré de papa, lo primero que vamos a hacer es pelar las papas. Yo aquí ya las tengo bien limpias y desinfectadas para empezar a pelarlas. Mucha gente al puré de papa les deja la cáscara y también sabe delicioso la verdad y aparte que la cáscara es donde trae todos los nutrientes, pero esta vez la vamos a hacer sin cáscara. Todo esto negrito a mí me gusta quitárselo, no me gusta la verdad. Dicen que es malo, no tengo idea para qué o de qué sea, pero por si las moscas a mí me gusta quitárselo. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las papas. Ya que terminé de pelar las papas, las enjuagué, ahora las voy a cortar. A mí me gusta cortarlas porque siento que se cocen un poquito más rápido, así que lo hago nada más así en tres pedazos. Ahora vamos a cocer las papas en una olla con bastante agua, vamos a agregar las papas. Vamos a dejar que el agua empiece a hervir y ya que esté hirviendo le vamos a bajar a la lumbre, las vamos a tapar y las vamos a dejar cocinar aproximadamente entre 15 a 20 minutos o hasta que podamos insertar un palillo o un tenedor y ya estén bien blanditas. Pasado 20 minutos, vamos a chequear a ver si ya están las papas, si ya están perfectamente bien cocidas. Ahora les voy a drenar el agua y las voy a transferir a otro recipiente. Ya que le quite todo el agua, voy a agregar un poco de mantequilla y con un machacador de frijoles vamos a empezar a moler. La verdad que esto es súper fácil, aparte que es delicioso para acompañar cualquier platillo o así solo también sabe muy muy rico la verdad. A mí lo que más me gusta de la cena de acción de gracias es el puré de papa con el gravy, eso me encanta la verdad, si no hay pavo no me importa, mientras haya puré de papa con eso tengo. Ahora aquí le voy a agregar un poquito de leche, vamos a seguir moliendo. Ahora voy a agregar crema, voy a empezar por dos cucharadas y como yo no lo quiero muy muy molido yo creo que ya es todo lo que lo voy a moler así nada más. Mezclamos la mantequilla, la crema y la leche. Si ustedes quieren poner más de todo está bien o menos, también como siempre les digo, ustedes pónganle al gusto de ustedes. Ahora voy a poner un poquito de sal de ajo, la sal de ajo le da un sabor bien bueno la verdad. Me había pasado decirles al principio del vídeo en los ingredientes que también le vamos a poner pimienta, esto si no puede faltar porque le da un sabor riquísimo y más si ustedes tienen pimienta entera la verdad que sabe mejor. Vamos a revolver, todo esto ya lo tengo alumbre bien bien bajito para que no se nos vaya a quemar. Aquí probamos para rectificar bien el sabor, también le hace falta más sal, le voy a poner un poquito más de sal de ajo, voy a poner más pimienta y le voy a poner otra cucharadita de crema. Yo estoy usando cucharada pequeña así de este tamaño ya para que se termine. Le voy a agregar otro poquito de leche, vamos a probar de nuevo, está delicioso, está perfecto. Lo único que vamos a hacer es dejarlo aquí bien bien bajito a la lumbre para que se impregne bien de todos los sabores y ya va a estar listo para servir. Y es como nos queda ya este delicioso puré de papa, vean qué rico se ve, la verdad que quedó delicioso, está perfecto para acompañar cualquier platillo o para comer así solo. A mi me gusta ponerle un poquito de cebollita verde, espero que les guste la receta, espero que la preparen. Si preparan esta receta o cualquier receta del canal no olviden tomarle poco y etiquetármela en mis redes sociales. También si les gusta por favor no olviden regalarme su like, compartir el vídeo con sus amigos y familiares, eso me ayuda demasiado, suscribirse si no lo han hecho y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.